¡Esta piedra para la item , que por amarla esta mi vida a condenar Puedo jurarles que hasta vuelvo de cada vez Me tiene loco Que no se quito que aparezca por la calle Con su carencia al caminar como se mueve Y ver al viejo un ser encantado Y al sol que pinta su silueta en las paredes No sabes bien que ella no mira consecuencias Se calla un pozo y en ese abismo yo no sé ni qué despejo Y no sabes bien que ella no mira consecuencias Se calla un pozo y en ese abismo yo no sé ni qué despejo Y para dar con la pota que aleca de ella ¡Esa es mucho grito! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Sé!